bueno ahora nos ubicamos en la zona de el estadio acron en estos momentos se va colocando la numeración a estos vehículos que están llegando como se puede observar pues aquí hay personal de la policía municipal que son los que están colocando en estos momentos pues la numeración inclusive también van bomberos ya es muy poca la visibilidad en estos momentos pero aquí están siendo preguntando cuáles son está la policía y se está colocando ya el número 200 224 esta fila como puede observar da la vuelta total viene desde la zona de carretera nogales hace el recorrido directamente por esta zona que es el ingreso a las Panamericanas llegan a este punto regresan y en estos momentos pues ya se hace el recorrido con destino hacia el estadio acron es lo que está sucediendo el día de hoy deben de haber alrededor de unos 500 a 600 carros ya formados en este punto y así está la fila para poder llegar hacia el estadio acron como puede ver pues todos estos vehículos la mayoría quedó formado desde el día de ayer y se encuentran pues en esta zona específicamente pues esperando a ser vacunados esa mañana eso es lo que ocurre en el estadio acron en el municipio de zapopan así las condiciones para la vacuna está esta mañana vamos a hacer un recorrido más para acá pero puede ver la larga fila de vehículos para zona 3 del saldaño bueno así empieza ya en este momento la revisión de documentos por parte de personal de los siervos de la nación quienes están haciendo ya la revisión de documentos bueno aquí están algunos de los requisitos y aquí están ya iniciando con la revisión preguntando cuántas personas estos son los primeros vehículos que han llegado y pues que están formados desde este del día de ayer algunos de ellos aquí están la verificación de documentos esto es lo que sucede en el estadio de las chivas donde pues les piden y le revisan toda la documentación algunos de los automóviles lógicamente pues tienen falla no han arrancado lógicamente toda la noche y pues bueno de alguna manera pues allí ha tenido alguna serie de problemas y tienen la numeración y les ponen cuántas personas son las que vienen en el vehículo y lo puede observar estos son números que ha puesto primeramente policías y después están cuántas personas vienen y así se va la fila como le repito la está llegando en esos momentos hasta la zona de carretera Nogales hay revisión por parte de la policía también hay personal de principalmente de la policía vial que hacen sus recorridos y están coordinando para los ingresos aquí al estadio de las chivas es lo que tenemos de información como le repito desde la zona de la avenida del bajito para zona 3 Eder Saldaña Bueno en esos momentos se está permitiendo casi 715 están permitiendo que ingresen los primeros vehículos aquí al estadio de las chivas está iniciando ya como usted lo vio la revisión de documentos y termina en esos instantes ya serán 100 vehículos los que ingresen para zona 3 Eder Saldaña